Música Un saludo tengan todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Como siempre deseándoles que estén pasando una linda mañana, una linda tarde o una linda noche, donde quiera que vivan o se encuentren. Y yo por aquí voy a compartir con ustedes estas compritas que hice en el dólar 25 cent. Unas compras que bueno tenía que ir, me hacían falta algunas cositas para la casa, pero siempre hay otras que se pegan. Por ejemplo, compré aquí Snap, estas papitas, estos paquetitos, que son muy buenos de esta marca. Yo siempre lo compro allí en el dólar porque me gustan estas papitas. Son papitas crujientes y que no tienen mucha grasa. No se les siente esa grasa que hay veces que uno siente cuando come otro tipo de papas. Es esta marca. Aquí se las pongo para que vean. Y yo compro siempre lo que es la original. Son las que me gustan. También compré esto, que es otro tipo de Snap para picar. Hay veces que uno llega a la casa, tiene hambre y no tiene nada de merendar. Y estos snacks son muy buenos. Este sí nunca lo he comprado. Lo compré por primera vez, por eso compré un paquetito nada más. Es de coco, coconut rolls. Parecen como unos bizcochitos, pero son de coco. Me imagino que estos son muy ricos para comer con helado, con un cafecito, un tecito. O simplemente si tienes hambre te lo comes así subido. Es de esta marca. Así que vamos a ver si me gusta, es primera vez que lo compro. Estas sí las he comprado otras veces. Estas son unas papitas. Hay veces que viene la original, compro la original, pero este día había de este sabor, salt cream and onion. Son muy ricas. Estas yo las he comprado otras veces y son deliciosas. He comprado también la original, pero ya como les digo, no había la original este día. También compré estos panetones. Son pequeños, mini panetones. Que había de diferentes sabores, este de vainilla, este tiene como fruticas secas. ¿Ven? El classic panetón, que es con fruticas secas. Diferentes fruticas secas. Y este también es de chocolate. Mini panetón de chocolate. Chocolate chip. Compré tres. Y también compré estos, este TikTok con sabor a Sprite. Yo otras veces he comprado, pero con sabor a Orange. Y este no lo había visto nunca, así que compré uno para probar. Por aquí también compré estos guantes, que siempre yo los tengo para lo que es la limpieza de la casa. Siempre me gusta tener. Y por aquí compré estas dos toallitas. ¿Ven? Son dos toallitas. Que yo tengo siempre para la cocina. Y ya las mías que tenía, se habían puesto feitas. Porque eso se va poniendo feito con el uso. Vienen dos. Por un dólar 25 cents. También compré estos paqueticos. Que en el Pobli yo los compré. Y son caros. De caramelitos que son para el sistema inmune. Para todo esto de el catarro. Todas estas cosas de estos tiempos. Y compré dos. Tienen vitamina C. Compré dos paqueticos. Trae 14 caramelos cada uno. Los del Pobli son un poquito más grandes. Pero bueno. 14 no son tampoco caramelitos. Entonces compré dos paquetitos. Ya les digo. En el Pobli están bien caritos. Compré estos tres jabones. Que a mí me encanta esta marca. Yardel London. Me encanta. Y con este color a lavander. Me fascina. Ellos tienen otro tipo de olor. De bienes. De coco. De otras cosas. De otros olores. Pero a mí esta de lavander. Me encanta. Compré también estos dos. Estas dos cositas son para ponerla. En un aparatico. Que se pone en la corriente. En cualquier parte de la casa. Y da un olor riquísimo. Voy a enfocárselos bien. Miren. Este es de olor. Fresh linen. Este es riquísimo. Y este es de lavander. Esto lo puedes poner en cualquier lado de la casa. Con ese aparatico que les digo. Y da un olor delicioso. Miren. Este es el aparatico que les digo. Él se conecta por ahí adentro. Estos punitos. Se conectan. Por aquí adentro. Y se conecta a la corriente. Y da un olor riquísimo. En cualquier lugar de la casa. Que lo pongan. También compré pilita. Compré pilita triple A. Y compré pilitas de doble A. Compré un paquetico de cada una. Ya de aquí cogí dos. Porque las pude usar para una cosa inmenso. Falta aquí en la casa. También compré estos adornitos de crema que me gustaron. Miren que lindo este arbolito. Para unas bandejitas. Para poner cualquier cosita que les guste de navidad. Cualquier adornitos. Galletitas también. Caramelo. En fin. Me gustó. Yo tengo otro pero tipo caramelo. Y compré este. Y compré este porque me gustó. Y también compré este. Miren que cosa más linda. Es el último que quedaba. Es un venadito. Miren que lindo está. Lo voy a poner. No sé si ponerlo aquí en la cocina. O no sé. Estoy indecisa. Me encantó. Y era el último que quedaba. Estaba solito ahí. En un estante. Y dije. Ay que cosa más bella. Me encantó. Y a un dólar. Twenty five cent. Divino. También compré estas dos habitas de regalo. Estaban dos por un dólar. Twenty five cent. Compré dos de ese tamañito. Ahora les voy a enseñar las otras cositas. También compré estos papeles de baño. Compré seis de estos. Seis de estos compré. Yo siempre los compro ahí en el dólar. Compré también estos pomitos de agua. Que me gustan comprarlo allí también. Compré de estos como ocho. Ocho paqueticos. Y compré también de estos dos. Paper towels. Que es para la cocina. Y vienen con papel dividido. Uno más chiquito. El de medio es el número dos. Y el más grande es el número tres. Que lo puedes cortar según lo que. De la forma que tú lo necesites usar. De esos compré dos. De estos compré como ocho paquetes de pomo de agua. Y de estos compré también como seis paquetes de papel de baño. Hice esta comprita. Que quise compartirla con ustedes. Les iba a grabar ahí en el dólar. Pero ese dólar no es tan grande. Había mucha gente. Y no me gusta cuando hay tantas personas grabar así. Otras veces he grabado dentro de los mercados. Pero ayer había una cantidad de personas tremenda. Entonces dije bueno. Cuando llegue a la casa. Yo le hago un videito. Y se los enseño. Así que deseando que este video les haya gustado. De mis compras en el dólar 25 cent. Sé que a mucha gente les gusta. Otras no les gusta. Pero a mí me gusta ver videos. De otras personas que yo sigo. Que hacen sus compras. Porque uno va cogiendo ideas. Así que. Deseando que les haya gustado. Si es así por favor. Siempre recuerden. Dejarme su like. Suscribirse. Si no lo han hecho. Y muchísimas gracias a todos. Los que están llegando a mi canal. Los que ya están suscritos. Que ven mis videos. Que me los comentan. Muchas veces me los comparten. Muchas gracias a todos. Y les deseo un feliz inicio de semana. Porque ya el domingo se nos está lleno. Gracias. Chao. Y nos vemos en un próximo video.